Ese hombre del casino provinciano Que vio a Carracha recibir un día Tiene bustia la piel y el pelo cano Ojos velados por melancolía Bajo el bigote gris, labios de astío Y una triste expresión que no es tristeza Sino algo más y menos del vacío Del mundo en la hoqueda de su cabeza A un luce de corito, tercio pelo Chaqueta y pantalón abotinado Y un cordobés color de caramelo Pulido y torneado Un poco labrador del cielo aguarda Y al cielo teme alguna vez suspira Pensando en su olivar Al cielo mira Con ojo inquieto si la lluvia tarda O al evocar la tarde de un torero La suerte de un tabua o si alguien cuenta La hazaña de un gallardo bandolero O la proeza de un matón sangrienta Bosteza de política banale Dicterios al gobierno reaccionario Y augura que vendrán los liberales Cuál toma la cigüeña al campanario Este hombre no es de ayer Ni es de mañana Sino de nunca De la cepa hispana No es el fruto maduro Ni el podrido Es una fruta vana De aquella España que pasó y no ha sido Esa que hoy tiene La cabeza Gana